¡Hola niños, niñas y familias! ¿Cómo están? Soy la tía Marión y les traigo una sorpresita. ¡Miren bien! ¡Miren bien! ¿Se acuerdan de esto? El Kamichibai o Pequeño Teatro de Papel. Voy a abrir la compuerta derecha, la izquierda, y pónganse muy atentos porque la historia va a comenzar. El cuento de hoy se llama Bernardo y Canelo y lo escribe Fernando Kram. Comienza así. A Bernardo le gusta mucho ir al circo con su familia y también llevar a su perro Canelo. Pero en el circo no dejan entrar perros, así que Bernardo lo esconde en una maleta y desde ahí Canelo mira la función. ¡Mira Canelo! ¡Mir qué grande es el elefante! ¡Guau! ¡Pero mira también esa fiera! ¡Uy! ¡Qué domador más arriesgado! ¿Te gusta Canelo? ¿Te gusta? Y mira, a mí me gustan mucho los payasos. Son muy divertidos andando en biciclete tocando trompeta. ¡Qué entretenido! Nos vamos a ir a casa Canelo y vamos a practicar, vamos a practicar porque me gustó mucho el circo. Y así fue como Bernardo y Canelo practicaron y practicaron. Tanto practicar, a Bernardo le dio mucho sueño, así que se puso a dormir. Mientras él dormía, Canelo practicó y practicó y practicó. Al día siguiente, Canelo ya no estaba y Bernardo, muy desesperado, gritaba ¡Canelo! ¡Canelo! ¡Canelo, amigo mío! ¿Dónde estás? Salió a la calle, le preguntó a los policías ¡Policías! ¿Han visto a mi perro Canelo? ¡No, no, no! Nadie había visto a Canelo. Estaba tan triste Bernardo y tan triste que se hizo de noche. Y cuando estaba de noche dijo ¡Ay, mañana iré al circo! Iré a pasar mi pena ya a ese lugar. Y así fue. Al día siguiente, llegó al circo. Estaba muy distraído con ese musculoso, con esas grandes pesas. Cuando de repente... ¡Mmm! De repente... ¡Vaya sorpresa! ¡Ahí estaba Canelo! ¡Era Canelo el equilibrista y malabarista! Tan contento estaba Bernardo, querido ¡Canelo! ¡Canelo, amigo mío! ¡Canelo! Canelo al verlo soltó todo. ¡Pas! ¡Que quebró todo! Y abrazó a su amo Bernardo. ¡Canelo! ¡Canelo! ¿Por qué me dejaste? ¡Buf! 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 Respondía Canelo, muy contento de verlo nuevamente. ¡Ah! Bernardo se dio cuenta que a Canelo también le gustaba mucho, mucho, mucho el circo. Y así fue como se lo llevó a su casita y juntos como buenos amigos comenzaron a practicar. Y le dijo, Canelo, vamos a practicar para siempre, pero juntitos, no me abandones nunca más. Y con lo incolorado, este lindo cuento se ha terminado. ¿Les gustó, niños? ¿Les gustó Bernardo y Canelo? ¡Mmm! Un poco traviesillo de Canelo, ¿cierto? Ahora yo voy a guardar el Kamishibai para otro día que les pueda contar otra aventura. ¡Chao, chao! ¡Un besito! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!